Bueno, en cuanto a este tipo de palabras, del grito, obviamente, del grito, creo que Cruz Azul ya debe estar ideando algo, la gente, la directiva encargada de esto, me imagino con el primer paso que dio Tigres, por ahí puede ser algo importante, lo cual puede mover a las demás instituciones. Yo estoy seguro que Cruz Azul va a hacer algo, porque siempre trata de aportar y también de sumar hacia la Liga Mexicana. Y en cuanto a ese grito, pues bueno, nosotros somos los primeros en dar la cara y saber que para que se termine esa frase, somos los primeros en erradicarla, bueno, primeramente con buenos resultados y aprendiendo de todo lo que se ha vivido. Y que se me afecta, pues la verdad que no, al cierto punto sí molesta, pero uno trata de asimilarlo, de saber que ya la gente lo hace por, pues sí, por diversión. Y bueno, yo creo que somos los primeros en dar la cara y en saber que somos también los primeros en que podemos cambiar esa situación.